Hola hermosos, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Oigan, ¿se acuerdan que ya les había platicado de que me iba a calar una mascarillita de sábila y aceite de coco y esas ondas naturales? Pues ya está, ya me la voy a poner y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a calar y les enseño a ver qué onda, a ver si va a funcionar o no. Yo sí soy muy... sí me gustan las cosas naturales, sí creo que funcionan. Así que pues bueno, vamos a calar. Egipto no me quiere, me trata mal. Oigan, es que aquí el clima, les platico, es un clima, no sé, con mucho calor y mucho polvo, entonces no sé si es el agua o mucho polvo, no sé, no estamos como que tan acostumbrados a eso. Y sí noto que mi cabello se me reseca mucho aquí, entonces pues dije, tengo que hacer algo antes de que me quede pelona y que me vaya y me corta todo el cabello por completo, así que pues así está. Quiero calar este tratamiento y pues lo voy a calar con ustedes, de que voy a durar, voy a hacerlo durante 5 días continuos y ahí les voy a ir mostrando el proceso y a ver cómo nos va. Aquí está lo primero que yo voy a hacer, se acuerdan que ya había comprado mi sábila, que fui a comprarla, pues ahí está. Ahí tengo mi sábila, el aceite de coco, el potecito o el platito donde voy a poner mi mezcla. Creo que para mí mejor licuar la sábila, así que la voy a licuar ahorita, les enseño. Aquí tengo el coco, aquí tengo la sábila, mire ya llevo un buen, porque la estaba quitando, la estaba poniendo, el potecito o el potecito. Bueno, pues aquí está, yo le voy a poner 3 cucharaditas, ese es como una, media más o menos, 2 y 3 cucharadas. El coco no se lo voy a poner, porque no lo voy a licuar junto, nada más quiero que se desbarate la sábila y después lo mezclo ya nada más aquí en el recipiente. ¿Saben qué? Pues yo lo preparé todo de una vez, lo preparé todo para ya no tener que estarlo preparando. De una vez lo licué todo y le puse, ya lo mezclé con el aceite, así que ya nada más voy a poner un poquito para lo que voy a usar ahorita. Y así está. Esto lo ponemos. Un poquito, ay, un poquito solamente para hoy. Más o menos, creo que con eso está bien. El aceite, la sábila deja súper suavecita la piel, eh, también está súper bien. Bueno, pues ahí está, así que vámonos a ponernos esta mascarilla. Pues aquí está, aquí ya tengo la sábila con el aceite. Oigan, así se hace como una, como una mascarillita así, eh. Una mascarilla pues obvio nada, es una mascarilla, pero lo que quiero decir, ando cantinfleando ya, no, es que como que mucho calor, como que el calor medio que taranta. Oigan, no, se hace una, una, sí, pues como las que compras así, no sé cómo les explico. Pero cálenla ahí ya, ustedes van a ver. Pues ahí sí está. Yo ya me desendaré mi cabello. Lo que dice, se va a aplicar más o menos, miren, aquí ya lo tengo, más o menos. Aquí está. Pues bueno, vamos a empezar. Lo voy a aplicar como un tinte. Yo tengo este de peinito, cepillito, así, que es como para aplicar tintes. O sea que voy a utilizar este, y pues así me lo voy a poner. Vamos a dejarlo aquí para no ser cochinero. Oigan, no sé cómo empezar. Se supone que debe empezar como, como, se hace igual, se aplica igual como un tinte. Así que, vamos a ver. Como un tinte. Yo sí confío mucho, me gusta mucho, sí creo mucho más bien en las cosas naturales. Se aplica todo. Yo me lo voy a aplicar así, como les dije, de raíz a las, desde la raíz y, y todo. Porque, estaba leyendo que la sábila también te ayuda para que crezca el cabello más rápido y esa onda, pues. Y así está. Ya, porque si esto no funciona, de plano tijerazo, eh. Tijerazo ya. De todas maneras, se ocupa ir a darme un cortecito, una despuntadita, pero bueno. Yo solo me lo voy a dejar media hora. Y son como media hora. Si tienen un gorrito, de estos de, y las tintes o los de gorrito de ducha, de para bañarse, para el baño. Este, utilícenlo ya que termine de ponerse su tratamiento. Ya que termine de ponerse el tratamiento, usen su gorrito y pónganselo. Y, pues, ahí está. A ver, vámonos con este lado. Este ya quedó. Solamente que dicen que se masajean. Y, vean, ya me apliqué todo en las juntas. ¿Ya vieron? Así que, después de esto, dicen que solo, pues, como que se masajean. Pues, así está, hermosos. Así está. Vamos a ver cómo resulta esto. Esto fue el primer día del tratamiento, de la aplicación de este tratamiento. Así que, pues, vamos a ver el resultado final. Hermosos, pues, ya vamos por el segundo día del tratamiento. Aquí está. Ya vieron que lo puse donde lo puse. Así que, ahora vamos a aplicarlo. Vean, pues, es el, el, apenas ayer me lo juagué y la verdad, sí se nota un cambio, eh. Así que, vamos a esperar el resultado final. Después de los cinco días, a ver cómo sale. Pero, hasta ahorita, siento que, de hecho, con la primera aplicación, está como más brillosito y eso. Entonces, me está gustando. Entonces, vamos a ver. Pues, listo. Ya terminé de aplicarlo. Yo solamente voy a empezar a darle el masajito, como hice, igual que ya. Así que, vamos a masajarlo por unos segundos y listo. Así ya quedó el segundo día. Pues, listo. Ya terminé. Ya le di su masajito, así que ya solo lo voy a dejar así. Y, pues, vamos a ver qué pasa. Listo. Vamos por el tercer día. Sí. Y, pues, vamos a ver. Y, pues, vamos a ver. Y, pues, vamos a ver. Ok, listo. Vamos a aplicar el último día del tratamiento. Ya hoy es el quinto día. Y creo, ¿qué creen? Creo que sí me está gustando. Mira, está vagosito por la sábila. Así que, muy bien. No se me echó a perder ni nada. O sea, que está muy bien. Mezclaro un poquito. Y sí, creo que sí me está gustando. Vamos a ver después de que me aplique la última vez y que me lo enjuague. A ver cómo va a estar. A ver qué notamos. Pero, de verdad, siento que sí, sí, hay algo de cambio. Está más, como un poquito más. Yo no traigo nada. El cabello así nada más lo lavo y me lo dejo secar solo. Ya que sí noto un cambio. Pues, vamos a ver el resultado final. Ok, listo. Pues, ya. Ya me lo puse. Ya le di su masajito. Entonces, ya lo voy a dejar así como media hora. Lo pueden dejar 40 minutos. Y así. Después se lo enjuagan. Y listo. Pues, ya. Ya pasaron los cinco días. Ya me lavé el cabello. Ya solo estaba esperando un poquito que se me secara. Para poder enseñarles qué tal, cómo me fue con este tratamiento. Cómo estuvo el resultado. Pues, así está. Les platico. Yo sí los noto. De verdad. Los noto que está un poquito más hidratado. Los siento más, como más brillosito. Claro que no es un cambio así súper guau, ¿no? No es magia tampoco. Pero yo creo. A mí sí me gustó. No sé. Digan ustedes. ¿Notan alguna diferencia o no? Ahí díganme. Pero yo sí, honestamente sí, sí me gustó. Así que sí lo pienso seguir usando. Claro que no lo voy a usar todos los días. Pero sí lo pienso usar mínimo una vez por semana. Creo que está muy bien. Yo les digo, es que las cosas naturales, o sea que no tienen falla. Así que ahí está. Yo sí lo recomiendo. Pues, ahí está. Ya ustedes díganme qué tal les parece. ¿Qué tal? ¿Notan un cambio o no? Pues, así está, hermosos. Ya compartí con ustedes este experimento. Ya ven que les dije que le iba a calar y lo prometido es deuda. Les dije que le voy a calar este tratamiento, esa mascarilla del cabello. Pues, ahí quedó. Vean. Ahí está. Pues, espero que les haya gustado el video. No olvides dejarme un me gusta. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y si ya te suscribiste, no olvides activar tu campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Salam. 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 Salam.